el letrero está en todas partes en vídeos musicales en portadas de revistas en carteles de películas en anuncios etcétera la gran cantidad de esta imagen es simplemente asombrosa teniendo en cuenta estos hechos la aparición repetida del signo de un ojo simplemente no puede ser resultado de una coincidencia de hecho hay un esfuerzo claro para que este letrero se muestre en todas partes el ojo que todos lo ven ojo de oros que significa este es un símbolo que todos ven de manera consistente la mayoría de la gente no sabe lo que significa por lo que se ignora esta es la denominación más pequeña de la moneda de los estados unidos el ojo que todo lo ve el tercer ojo también se le conoce como el ojo de oros hace referencia a dios pagano que ve y vela por todo esta es una referencia importante a lucifer el principio de las tinieblas y se remota al antiguo egipto donde adoraban a ram dios del sol y la misteriosa religión de babilonia este es un símbolo muy maligno y hace referencia al gobernante secreto de la tierra lucifer todos vemos que se usa de muchas maneras algunos artistas lo usan con el ojo de forma de pirámide hecho famoso por jay si algunos esconden un ojo y sólo muestran un solo este signo es bastante común de cualquier manera es un símbolo masivo con constantes referencias a satanás este vídeo va a estar dividido en dos partes de vídeos que es demasiada información y quiero que tú entiendas que es índigo que encontré en el vídeo y que dice la biblia de lo que encontré en el vídeo de camilo echeverri y evalúna montaner sin más preámbulo vamos a la primera parte de este vídeo de camilo echeverri y evalúna montaner llamado índigo hola pollo ron y cómo están el día de hoy espero que estén bien porque yo estoy muy bien gracias a dios bienvenidos a esta hermandad mi nombre es iván maldonado soy de la costa caribe y esto es un nuevo vídeo antes de comenzar no se te pide que en la descripción te dejo todas mis redes sociales por si quieres seguirme porque a menudo hago en vivo en ellas y regalo dinero por si estás interesado y deseas pasarte por ellas después de escuchar sobre el ojo iluminari y ver tantos ejemplos que nos confirman que esto es real y que el ojo representa literalmente a lucifer analicemos el vídeo llamado índigo nuevo vídeo de camilo echeverri y evalúna montaner pero antes analicemos de dónde viene este nombre índigo y del por qué este nombre pero ojo antes no se olvide que pinchando atería podrás ver los vídeos donde yo he analizado los montaner y a camilo echeverri y no es desde ahora la simbología la simbología viene desde el propio padre ricardo montaner desde el 1980 y algo pero qué significa una persona índigo el índigo es una persona muy sensible inteligente y creativa disfruta haciendo cosas tiene profunda empatía por otros ojos pero también tiene intolerancia ante la estupidez puede tener problemas con el enojo y la ira se siente diferente a las demás personas no encaja le cuesta adaptarse y son para los adultos un verdadero dolor de cabeza dado que no aceptan la autoridad sin fundamento esto hace que no acepten órdenes porque si normalmente no son fáciles de conformar nada los entretiene en clases normalmente se aburren y molestan a los demás compañeros buscando un motivo para entretenerse dado que normalmente las clases son muy poco motivantes para ellos niño índigo es utilizado en el contexto de la teoría llamada corriente de la nueva era bueno mundial para referirse a niños que representarían un estado superior a la evolución humana adjetivo índigo refiere al calor que surge de la creación de estos niños y estos niños tendrían un aura de ese tono azul llamado índigo pasando literalmente por el significado del nombre podemos entender de que índigo no solamente es una persona que tiene muchos factores buenos sino tienen más malos que buenos entonces mi pregunta es será que ellos pensaron esto antes de clavarle el nombre a ese bebé porque ojo índigo es un nombre sin género es decir ni hombre ni mujer déjame acá comentar tú qué piensas referente a este nombre y si crees qué ignorancia de parte de camilo cherry y eva montaner colocar un nombre sin mirar el contexto o el origen de ese nombre porque yo creo que ellos solamente leyeron lo bueno más se olvidaron de lo malo ahora sí vamos a analizar el vídeo índigo de camilo echeverry y eva luna montaner el vídeo comienza mostrando el ojo que todo lo ve ya todos sabemos a este punto de que ese ojo es el mismo lucifer y prueba de que todo el que lo muestra es de la élite y rindo homenaje al mismo príncipe de las tinieblas o sea satanás seguido vemos un collar que tanto camilo eva luna lo tiene y me pareció muy peculiar recordemos que jaulas cadenas y otros símbolos de prisión son esclavitud física y psicológica hacia los illuminati y estos dos collares tienen cadenas alrededor casualidad o patrón otra cosa vemos que camilo echevira está de rosa y con una rosa en la cabeza o en la oreja esto que es pollirron para confundir su masculinidad o él le llama moda de la nueva era de género difuso pero era otra parte que llegó no me dejan trabajar esto que a ti con tengo dos y ninguno de los dos meses atrás te hay que dejar trabajar a papi gracias recordemos que rosa púrpura y los colores del arco iris el púrpura se utiliza para reforzar la programación mk ultra el arco iris representa la división psicológica y la creación de alter egos pensaste que el rosa capilar y el sepulc era una tendencia podemos ver de que este rosa o esta programación camilo lo utilizó para crear este alter ego llamado camilo porque hay otro llamado camilo chévere que al final vamos a ver la diferencia ya que son símbolos que utilizan todos los títeres de la élite oculta seguido vemos el color índigo nombre que le dieron a su bebé el cual su significado es muy feo y perturbador y sobre todo la personalidad que se describe de un niño índigo es muy pero muy preocupante tenemos que notar que por segundos vemos destellos de color rojo y fuego recordemos que estos colores son son de sacrificio y sangre seguido vemos ese mismo patrón que representa a su vez esclavitud de la élite oculta recordemos de nuevo que jaulas cadenas y otros símbolos de presión son esclavitud física y psicológica hacia los iluminati es decir ellos están ahí gracias a la élite oculta no porque sí porque sinceramente valuna tiene mucho talento camilo quizás también pero están ahí no por su talento ni por el nombre montanera están ahí porque la élite lo permite a partir de que randengue simbología y el vídeo apenas lleva dos minutos seguido vemos el claro ejemplo de lo que es una agenda de género es aquella donde el hombre viste mujer para así promover la agenda que difumina el género hace varios años identifique la difuminación de género como el próximo impulso masivo de los medios de comunicaciones y el empujo fue duro algunos ejemplos la bbc lanzó una serie de televisión sobre un niño que toma medicamentos bloqueadores de hormonas para convertirse en niña un vídeo realizado por tim boggett les enseñó a los adolescentes que la idea de que el cuerpo sea masculino y femenino es totalmente erróneo una serie de netflix con bill y nieve una drag queen afirma que los niños pequeños pueden determinar su género y la única razón por la que los niños son el objetivo de esta agenda es porque quienes están detrás de ella saben muy bien que el adotrinamiento debe comenzar a una edad muy temprana para ser efectiva entendiste seguido vemos una escena donde yo intentan decirle que el bebé fue un regalo de dios y yo eso no lo cuestiono pero que clase de dios porque el dios que yo conozco no me trae simbología iluminati en un vídeo y menos haciendo referencia a satanás y ojo yo no estoy juzgando a nadie porque la diana es juzgar un análisis de lo que yo encontré dentro de este vídeo podemos notar que camino tiene la mano cerrada y la otra con la uve sabes qué significa escucha segunda de corintios 2 1 dice que no debemos ignorar lo que hace satanás para no caer en sus maquinaciones sabías que la uve significa victoria a satanás si tener los dos dedos arriba eso significa y derrota al padre hijo y espíritu santo cuando colocamos los tres dedos debajo es decir esa seña representa victoria a satanás y derrota al padre al hijo y el espíritu santo y camilo lo tiene en este vídeo sabías que de hecho también esta escena o este símbolo está en la biblia específicamente si leemos proverbios 6 13 15 dice que guiñen los ojos que habla con los pies que hace seña con los dedos perversión hay en su corazón anda pensando en el mal todo el tiempo siempre discordia o sea describa el mismo satanás vamos a dejar el vídeo por el día de hoy si te gustó el vídeo por favor regalamos un like suscríbete activa la campana notificación dime qué piensas al respecto sinceramente ustedes me pidieron que analizara el vídeo yo la primera vez que lo vi le dije lindo luego lo volví a ver y me di cuenta que no es tan mismo con tanta simbología y déjame un comentario qué piensas entonces no siendo más me despido cholín cholín pingüín no te pido que pichando que arriba ve vídeos sobre valuna montaner por si te interesa con notemos y la vemos mañana con un nuevo vídeo recuerden que estoy saludando a todas aquellas personas que me comenten una foto de mí estarán o me comparta uno de mis vídeos desde mi página de facebook o de twitter no siendo más me despido